...alcalde del Cantón Daule, Daniel Canizares, a quien estamos saludando a esta hora. Doctor, qué gusto enorme, es Alberto Quintana, desde los estudios principales de Radio 99 en Guayaquil. ¿Qué tal? Ante todo, recepta nuestra señal. Buenos días, un saludo cordial para todos. Wilson Canizares. Perdón, ¿y por qué dije yo Daniel? Perdón el laxus, doctor, perdón, perdón. Bueno, señor alcalde, y básicamente estábamos que lo anunciábamos, ¿no? Porque a esta hora es muy propicio, sobre todo pues en aras de poder orientar a todos los ciudadanos, porque este es un compromiso de Estado, una cruzada de países, lograr el objetivo de inmunizar, de vacunar a la mayor cantidad de compatriotas. Entonces salta una pregunta, ¿cuál es el componente que está brindando el municipio de Daule para poder ayudar a su vez también al Ministerio de Salud Pública, que lo repetimos siempre, es el ente responsable de la salud en todo el país y en este caso del proceso de vacunación. Bienvenido, alcalde. Así es, nosotros en los últimos meses de la vacunación masiva participamos con nuestras clínicas móviles y nuestro personal para el proceso de vacunación, tal vez así que llegamos a incrementar en mil habitantes diarios los vacunados. Ahora pues conversamos ya hace unas tres semanas con el Distrito de Salud para nuevamente ofrecernos nuestras instalaciones, nuestro personal, nuestras clínicas móviles para acometer también, arrimar el hombro en este proceso, ahora con esta variante y con lo que la gente está asistiendo prácticamente por los medios de comunicación. Últimamente pues ya comenzó a asistir nuevamente a los lugares de vacunación. De tal manera que nos encontramos en nuestro parque inclusivo, acá en la cabecera cantonal, con la vacunación y también tenemos las dos clínicas móviles en el sector de la Aurora, una a la entrada de Villa Club, atrás del Arbol de Navidad, y otra a nivel de La Joya por el sector de La Española, o sea al frente del Gimnasio Tauros. Ok, a ver, perdón doctor, básicamente, por ir ubicando en contexto, en la cabecera cantonal entonces el parque inclusivo, ¿es el que queda frente al edificio del municipio, perdón? No, no, el parque inclusivo es otro que queda en la entrada de Daule, en la entrada sur. Ya, perfecto. Pues ahí se ha convertido en punto de vacunación todos los días, esa es la cabecera cantonal, y tres en el sector de La Aurora, en la casa comunal que queda cerca del río Daule, allá en el sector de La Aurora, como que detrás de los edificios del ingeniero Campana, en La Aurora, ahí está en la casa comunal, la casa comunal. Otro punto está en la clínica móvil ubicada a la entrada de Villa Club, atrás del Arbol de Navidad, y otro punto, como otra clínica móvil, está ubicada en el sector de La Joya, frente a Tauros, o... 6 con 40, a ver, ahí tenemos una dificultad con la comunicación. Toda en la española. Ya, perfecto. Entendemos, justamente el día sábado estaba por ese sector, ¿no? La parroquia, como le denominan, ¿no? Parroquia Satélite, parroquia urbana de Daule, La Aurora. Cada día crece muchísimo más, pues, y tiene una razón de ser, ubicar una clínica móvil en una organización que tiene tantas etapas. Me refiero a Villa Club y en la otra también, que aparte, me refiero a La Joya, ¿no? En la cercanía de La Joya, Villas del Rey, que también tienen un componente, y cerca tienen otras urbanizaciones que suman decenas de miles de moradores que habitan precisamente ahí, ¿no? Esa es la razón. Sí, esa es la razón donde se encuentra la mayor cantidad de personas. Recuerden que en La Aurora ya viven alrededor de 150.000 personas y, lógicamente, pues, está, digamos, ubicadas en puntos estratégicos, justamente, a la entrada de Villa Club, a la entrada, bueno, a la mitad de La Joya, para que también los habitantes de Villa del Rey, pues, lleguen en las principales avenidas prácticamente. Y en la Casa Comunal, pues, que es el sector de acá, del centro, digamos, de La Aurora. Claro. Porque ayer tuve la oportunidad de visitar, digamos, estos puntos, yo mismo a ayudar a arrimar el hombre en la vacunación como médico, y tuvimos la oportunidad, pues, de conversar con la ciudadanía y hacerle conciencia de la necesidad de vacunarse, porque esto es una herramienta, pues, para enfrentar la pandemia y, justamente, la vacuna nos ayuda a evitar la mortalidad y evitar la asistencia o las complicaciones o tener que acudir a las unidades de cuidados intensivos. En su... Que han llamado a la ciudadanía, justamente, para que asista a la vacunación. En sus condiciones de médico, no hace pocos días. La semana pasada estaba acá visitándonos y entrevistábamos al señor alcalde de Babaoyo, ¿no?, Carlos Germán, médico también. Entonces, ustedes, en sus condiciones de médico, pueden orientar todavía muchísimo más a la población en torno a esta temática, ¿no? Porque sí, una cosa es ya ayudar en la parte logística, pero otro también ponerle fuerza al hecho de convocar, y para eso son los líderes, ¿no?, para poder convocar, porque, de todas maneras, y esto hay que ser respetuoso, ¿no? Hay personas que, por diversas consideraciones, sean filosóficas, políticas o hasta religiosas, pueden tener algún tipo de inquietud o reserva en torno al tema de la vacunación. Pero bueno, para eso es el liderazgo, señor alcalde, como para poder ayudar en la orientación a estos ciudadanos, ¿no? 6 con 43 minutos. Enriabelino tiene otras inquietudes para el señor alcalde de Daule, el doctor Wilson Cañizares. ¿Cómo está, señor alcalde? Un saludo cordial. Cuéntenos cómo está la capacidad hospitalaria, ¿no? Se están hablando de repuntos en algunas ciudades del país, en algunas de forma más importante. Y aunque los casos no son totalmente graves, siempre es bueno saber con qué se cuenta, señor alcalde. ¿Cómo está el tema hospitalario, el número de camas que ustedes tienen en su cantón? Bueno, acá en Daule tenemos un hospital básico, en cuyo interior pues hay 13 camas disponibles para pacientes del COVID. En las últimas semanas, cuatro últimas semanas, solamente ha habido un caso que fue derivado, pero de ahí no ha habido pacientes hospitalizados ni casos positivos en las últimas cuatro semanas. Acá hay un distrito de salud que comprende tres cantones, Daule, Santa Lucía, Novol. En todo el distrito, en las últimas cuatro semanas, pues ha habido, le decía, un caso que fue necesario transferirlo. No hay hospital acá grande, tercer nivel, comunidad de cuidados intensivos. Nosotros hemos venido solicitando al presidente de la República, en el Ministerio de Salud, la construcción de un hospital para Daule, de tercer nivel. El municipio en su tiempo expropió ocho hectáreas de terreno para darlo al Ministerio de Salud Pública. Pero pues esperamos que el presidente en funciones, Lazo, cumpla con esa promesa de campaña que hizo de construir el hospital para Daule, porque ahora en la pandemia se quedó evidenciado la necesidad de un hospital de mayor envergadura, justamente porque acá pues los pacientes digamos no hay cuidado intensivo, de tal manera que tuvieron que ser en su momento derivados. Sin embargo, pues en las últimas semanas no ha habido casos ingresados y de pronto pues en la tasa de contagio pues no se ha elevado. Así que a pesar de las fiestas patronales que pasamos, a pesar de las fiestas por los 201 años de la instalación del primer cabrito patriótico fue en el mes de noviembre, a pesar de las festividades no hemos tenido aumento de los casos de COVID acá en Daule. Recientemente en una de estas actividades estuvieron en el cantón, tenemos entendido el concierto de Jerry Rivera, en el que en redes sociales se criticaba mucho el tema de la aglomeración de la gente que estaba sin mascarillas. ¿Qué pasó allí, señor alcalde? ¿Falló tal vez el control? ¿Fue un caso esporádico? Cuéntanos un poquito. Bueno, si bien es cierto, en la puerta uno pues pedía el carnet de vacunación y el uso de la mascarilla, ya con la euforia de la ciudadanía pues ya de pronto en el interior pues eran miles de personas. ¿En la foro, no? No había tampoco miles de guardias para estar insistiendo a la gente que se ponga la mascarilla. Pero en todo caso, siempre lo hemos mencionado de que acá hay un alto porcentaje de pacientes vacunados, de habitantes vacunados, casi que es un 70%, y también hay un gran porcentaje de habitantes que ya les ha dado el COVID o se ha puesto en contacto con el virus. De tal manera que si sumamos la inmunidad producida por la vacuna y la inmunidad producida por la misma enfermedad, pues yo creo que a través de los meses, porque acuérdense que nosotros cambiamos el semáforo a partir del 2 de junio del 2020. Tenemos más de un año con semáforo verde y con la repertura económica. Y pues ha habido, digamos, inauguraciones de obras en los últimos meses. Y todo este tiempo ha sido el motivo en las fiestas patronales también del 14 de septiembre. La gente pues sale a las calles porque una vez al año se celebra el Cristo Negro, el Señor de los Milagros. Y ha habido aglomeraciones y sin embargo, pues, siempre estábamos esperando los 14 días para ver qué pasó. Pero ha pasado 14 días de las fiestas de septiembre, de las fiestas de octubre, de las fiestas de noviembre, pues, gracias a Dios, no ha habido repunte ni aumento de casos. Así que yo insisto en que el Able pues tiene ya una inmunidad de rebaño que nos ha permitido pues casi que, casi una aparente normalidad. Y esperemos que las cosas se mantengan y que en los eventos futuros también se pueda tratar el tema del aforo, ¿no? De que usted pueda exigir que se siga respetando el tema del aforo en todos estos eventos. 6 y 47 de la mañana. Sí, señor alcalde, pero tal vez algo adicional. Pero de todas maneras, siempre hay que... Y estoy viendo un poco, ¿no? Porque entendemos algo, la gente quiere salir y quiere un momento de diversión. Hay fechas muy especiales cuando uno celebra precisamente hitos históricos, quiere salir, quiere estar en un concierto. Pero ahorita la mejor recomendación es prudencia y mesura, ¿no? Con los ciudadanos porque estamos enfrentando cosas que ni siquiera a nivel de quienes manejan la Organización Mundial de la Salud la tienen bien clara y están haciendo las investigaciones científicas, por supuesto, para tomar determinaciones. Permítanme solamente algo adicional, saliéndonos ya del tema epidemiológico. En el asunto de la planificación, ¿no? A ver, le decía yo que había estado el sábado, a los tiempos, estuve por la aurora, ¿no? Y veía que hay, sí, el crecimiento, más urbanizaciones, pero de alguna manera uno se pregunta también hasta cuándo ese crecimiento que si bien es cierto posibilita solucionar un problema que es el del déficit habitacional que hay en el Ecuador, no solamente en Daule, sino en todo el Ecuador, pero al mismo tiempo vemos como cada día nos vamos quedando sin los cerros, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿qué ha pensado, qué tiene en definición el municipio de Daule para decirle, señores, hasta aquí es el crecimiento? Porque vamos a tener pues un respeto irrestricto al tema hábitat, a la naturaleza y a todo aquello. Bueno, hay una ordenanza ya que delimita digamos la protección de los cerros, hay una extensión que ya está definida, pero en todo caso el crecimiento de alguna manera pues no se lo puede parar, aparte del déficit de vivienda, porque toda ciudad pues se desarrolla y toda ciudad tiene su momento también de desarrollo, así que en este caso más bien nosotros estamos haciendo las obras necesarias, por ejemplo, la planta de agua potable que es la que nos va a permitir que continúe el desarrollo porque si continúa el desarrollo no tendríamos agua, al momento el agua de la aurora la recibimos de Interagua a través de la comercializadora que es Amagua, Amagua, pero Amagua, entonces ahora pues si queremos que continúe el desarrollo lógicamente que tenemos que invertir en una planta de agua potable propia para Dable y ya está en construcción, es una planta que cuesta alrededor de 17 millones de dólares, tuve la oportunidad de visitar ahora poco justamente y ya está en un 20% de avance, muy rápido, esperamos tener la planta para el mes de noviembre del próximo año y de alguna manera pues con ese servicio básico fundamental asegurar brutamente que vamos a tener como atender ese desarrollo. Al mismo tiempo en vías, por ejemplo, ya en media pandemia construimos el Vial 1 que es una vía que une la Vial AT con el final de Villa Club y pasando por La Joya podemos tomar el puente nuevo Dable Guayaquil. Al mismo tiempo estamos trabajando ahorita en el Vial 9 y 10 que es otra carretera nueva que está, que une el sector de la Rioja Villa Italia con el final de La Joya con la Española justamente. Entonces, estos dos viales el 1 y el 2 se convierten prácticamente en una carretera paralela a la León Flores Cordero en donde la ciudadanía del sector de la T pueden tomar el Vial 1 y llegar directo o al puente nuevo o a la nueva vía que estamos construyendo y puedan llegar al puente de Pascuales. Claro, la utilicé, utilicé esa solución, la utilicé el día sábado y claro, es fantástico, porque así ya no se estrangula solamente la avería principal que es la, el presidente León Febrez Cordero Riva de Neira, que ya en algún momento pues se termina estrangulando por la cantidad de vehículos. Pero bueno, con planificación sí, con planificación se puede precisamente definir hasta aquí el crecimiento porque los señores promotores inmobiliarios lo que quieren es construir, construir y construir porque para ellos ese es el ingreso pero también no hay que dejar de lado el tema de la naturaleza. Alcalde, eso me refería y también esto, la dotación de los servicios básicos por un lado, las soluciones en movilidad por otro, las ciudades, los puntos referentes como la Aurora tienen que tener también un tope. Hasta aquí se creció y simplemente no hay más porque también imagínese usted que no se le pueda dar la dotación de agua o no se puede brindar un eficiente servicio de recolección y tratamiento de los desechos. Entonces, ¿de qué vale? Pues que crezcan desordenadamente los puntos. Así que, qué bueno, qué bueno que se estén tomando en consideración todos estos aspectos, señor alcalde. Queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y adelante, ojalá cerremos el 2021 logrando el gran objetivo nacional en materia de vacunación. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. 6 con 53 en minutos el señor alcalde.